Pitbull ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a su canal Pitbull una vez más Vamos a continuar con este casco Casi lo tenemos ya terminado Como pueden observar ya tenemos nuestro panel de encaje Nuestro panel psicodélico Panel de escamas Y nuestro panel de Fantasía Ya nada más tenemos espacio Para hacer otro efecto aquí en la visera Vamos a hacer un Efecto gotas de agua Ya no voy a meterme tanto En explicaciones porque ya lo habíamos hecho En otro video Anterior entonces nada más Vamos a ver el proceso para darle seguimiento Al casco Y ya se los publico Como pueden observar pues Estos efectos son efectos que a mi me gustan Pueden, hay muchos Más, pueden realizarlos De cualquier manera A su gusto, a gusto de sus clientes Vamos a hacer a continuación El panel de agua Gotas de agua Y este Para los que no se saben muy bien el proceso Ya no lo voy a explicar Pasen a ver el video De como Hacer efecto gotas de agua Yo les quería comentar esto Porque Como se pueden dar cuenta Varios de los efectos anteriores Que hemos hecho Se podrían aplicar Aquí mismo en el casco O en otra pieza Que fuesen Ustedes a arreglar O a pintar Podrían hacer ese Ese mismo efecto Tal vez a ustedes no les guste El encaje Pues podrían meter aquí Unas flamas Ya hicimos videos de flamas No sé A lo mejor El efecto marmoleado No sé Hay muchas cosas Para esto sirve Realizar tantas Tantas láminas Tantos efectos Ok Ya depende de su gusto De cada quien Vamos a continuar Para no hacer este video Tan largo Vamos a continuar Con nuestro panel de agua Vamos a continuar Bien amigos Una vez que ya Secó el agua Pueden notar Que solo fueron Un par de gotas Las que puse No fueron muchas Pues ya que nuestro panel Es demasiado Demasiado pequeño Entonces Solamente fue para no dejar Ahí vacío Sin adorno Pero se marcaron muy bien Ok A continuación Vamos a quitar Toda la línea central La primer línea Que pusimos En el primer video Que hicimos De Fue en el tercer video Cuando hicimos La división de paneles Para los que no lo vieron Pues pasen a verlo Vamos a quitar La primer línea Que es la de en medio Vamos a retirarla De todo El casco Completamente Ok Pues así se ve Ya nuestro casco Con nuestros paneles Descubiertos De la primer cinta Que pusimos Aquí como pueden observar Quedó muy bien Se va a ver muy bien Porque Quedaron en En pico Entonces ahora El siguiente paso Lo que vamos a hacer Va a ser pintar Toda esta línea De negro Y la vamos a difuminar En estos cortes Ok Para que no se vea Totalmente negro Si no se vea Degradado En el centro Vamos a hacer lo mismo Aquí Aquí Y en la parte de enfrente Ok Todo lo demás Lo podemos rellenar O se puede degradar Que aquí se vería Más elegante Degradado Ya que tenemos Los picos Ok Pero ya sobre la marcha Lo vamos haciendo Bien amigos Ya pintamos Lo que son Las líneas negras Aquí como les comenté Se degradó Para que se hiciera El rombo Abajo si se cerró Un poco más Pero Si también se alcanzó A degradar un poco Y De enfrente igual Ok Vamos Allá A retirar Nuestros Nuestros últimos Masking Para ver El resultado final Bien amigos Ya le quitamos Completamente la cinta Y este fue Y este fue el resultado Y este fue el resultado La verdad La verdad A mi si me gustó Como quedó Como les comenté Desde el principio Iba a ser algo Muy sencillo Y a pesar Y a pesar de que fue Muy sencillo No se ve tan sencillo Ok Este fue lo que El resultado que obtuvimos Se ve tan bien Que podría Podría quedarse así Nada más aplicar Clear Y podría quedarse En este En este tono En color Negro Con Con plata Ok Pero bueno Nosotros vamos a A continuar El proceso Vamos a aplicar Lo que es El candy No voy a aplicar Un candy rojo Como los tonos De negro Fueron muy fuertes Probablemente Nuestro candy Obviamente Pues también Se va a oscurecer Un poco Pero ya en el sol Pues yo lo que busco Es que no se note Tanto Tanto Esto Sino que ya cuando Brille De Salgan los Los efectos Dependiendo de De que De donde Donde se pare uno Cosas así Es Bueno Tal vez no me entienda Pero El día que lo hagan Ustedes Me van a entender Sale Espero les haya gustado Este video Vean el próximo Donde vamos a aplicar El candy Para que lo vean Como les comento Miren Esta Esta es una situación Por ejemplo En vez de haber aplicado Este color negro Hubiéramos podido Aplicar aquí El candy Aquí mismo Un color Un candy Un azul Rojo Amarillo Y hacer todos Nuestros efectos En ese En ese tono Y obviamente Pues ya Al tener este resultado Pues se le avienta Un Su clear Y queda perfecto Ok Pero nosotros Decidimos hacerlo De esta manera Eh Eh Hacer los trazos En color negro Y ya después Aplicar Totalmente Cubierto el casco Un color candy Ok Pero como les comento Esto Esto señores Es infinito O sea no Nunca van a terminar De pensar Como hacerlo Que hacer Mientras lo están haciendo Se les van a correr Otras cosas nuevas Es Es muy 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 padre Hacer este tipo De cosas Espero les haya servido Les haya gustado Y bueno No se pierdan El próximo video Para Para ver ya Como queda Con su candy Vamos a pulirlo Vamos a presentarlo Ya totalmente Terminado Ok Suscríbanse Al canal Saludos Adiós Adiós